Sigo estando dentro, no digas lo siento Lo tengo atento, la YouTube Movimiento Mami, sigo estando dentro, no digas lo siento Tú te marchaste y ahora mírame Lo tengo atento, la YouTube Movimiento Te mire a los ojos y dije cúrame Te acostumbraste a romper, no me pudiste curar Yo también te quiero romper, por eso si te hablo solo pa' singa y me vuelvo a alejar Te fuiste lejos y mírame, el más duro dentro del track Ahora te veo con él y si se me cruza me toca actuar Ya no vuelvo a hablar Te quedaste quieta viéndome caer Rodeado de palomos, yo con Gin el Ben Lavándome cuero, pensando en tu piel Saltando al vacío, nunca me dejé Y ya nunca nos vimos Pensando en lo que nos fuimos, ma Elegimos este camino Aunque duela, no le voy a bajar Borgo en el pecho y tu club Pero una club lo que extraerá mi muerte Nunca nos dijimos adiós Guardé tu foto, ya no quiero verte Quería tumbarme y se friso A mis enemis les deseo suerte Amor eterno se marchito, ahora esa ho se la pasan pendiente A mí, quiero ver el tiempo en un patefilis Y si miro al futuro tú no estás allí El peso de tu culo ahora carga en un bling Antes fue en fatal, ahora una bad beat Sigo en la trampa enfrentándome al mix Sacando el veneno que pusieron en mi Rotado de maleantes y el frío en la street Porque ya no arropa el calor en your lips Sigo estando dentro No digas lo siento Tú te marchaste y ahora mírame Lo tengo atento Like yo y tu movimiento Te miré a los ojos y dije cúrame Sigo estando dentro No digas lo siento Tú te marchaste y ahora mírame Lo tengo atento Like yo y tu movimiento Te miré a los ojos y dije cúrame Te acostumbraste a romper No me pudiste curar Y me vuelvo a alejar Ahora te veo con él Y si se me cruza más te va a actuar